Y que jugó ya con Nando de Coló, bloquea el propio Foll, va para adentro de Coló, le pone el gorro a Marc. 4 segundos, 6 décimas, se queja Nando de Coló, pero la chapa ya se la ha llevado. Sí, se ha llevado un recadito de nuestro pivot, ahí está. Buen timing de salto. Furnier recibe por fuera, lanza, no toca ni aro, le caen las manos a Marc, la transición es para Rudi. Que se tiene que parar para jugar en estático, viene desde el otro lado Riqui, se clava Riqui, dobla para Marc. Pase extra para Víctor, el triple de Claver, triple. El primero del partido, 3-2 España. Triple de Claver abierto, posteándole a Bili. Y a Busel, buen movimiento, trata de levantarla, se lleva el medio gorro de Bili. La transición es para Riqui, Rubio va a penetrar ante Furnier, marca los pasos, lanza, falla, rebote Riqui, por fuera Marc, huele al triple, dentro. Furnier, triple Marc, más 4 España. Después del primer lanzamiento de 3 del center de la selección española, se pone con 4, la selección 4-50. Llegamos al final del primer cuarto, 3 España, 9 Francia. España mandando, España dominando. Y ese último triple de Marc que nos ha dado los 4 de diferencia, la máxima en lo que llevamos de partido. Furnier a Francia por delante, con un parcial de 0-5, abierto todavía en favor del equipo francés. Juega el Chacho, dobla para Pau, vuela el triple de Pau. ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué mano tiene! ¡Qué barbaridad! ¡41 años! ¡Y qué más da! ¡Qué calidad! Antunes, qué más da que tenga 41 años. De Coló recibe el bloqueo de Poirier, va para dentro de Coló, dobla para Cornelí, vuela el triple de Cornelí que no entra. El rebote es de Pau Gasol, la transición que ya se convierte en estático para Sergio Llull. Bloquea Pau, dobla para el propio Pau. Sergio va para dentro Gasol, entró valiente. Selección española, la tiene Sergio Llull, quedan 9 segundos, bloquea Pau. Llull con de Coló, asiste a Pau. Está alejado de la canasta, se va a levantar de todas maneras, muñequita linda, no entró, no tocó ni aro. Así se acaba el primer cuarto en el José María Martín Carpena, de momento. Con su intensidad también atrás, la juega Billy, para Marc, se clava, fintaba el triple. Buena defensa ahora de Poirier, la tiene Rudy. Rudy se encuentra con el propio Poirier por dentro, Marc, qué canasta, qué gran jugada, pero sobre todo qué asistencia de Marc para la canasta de Billy, dos más para España. Lo hizo todo bien, lo hizo todo bien porque aguantó muy bien. Va a salir de bloqueo Fournier para recibir, dobla para Poirier, intentaba el mate, pero metió la mano Marc, que bien lo ha hecho Marc. Buena recuperación de la selección española, está preparado Darío Brizuela. El Chacho juega con Marc, Rudy se clava, lanza de tres y anota de tres, empate. Ya lo decíamos, ¿eh? Así sí. Ya lo decíamos que Rudy acaba metiendo el... Brizuela sale de bloqueos el Chacho. El que intenta bloquear ahora es Marc, el Chacho se va por el otro lado, dobla para Marc, pase extra para Valde, la finta de tiro, el lanzamiento de tres y la canasta, qué canastón de Alberto Valde. Qué partido está jugando el gallego. Impecable a Valde, sigue 100% en todos los tiros. Con ventaja la selección española, 33-30, obligado a pedir tiempo muerto a Vincenco Le. Buen bloqueo de Pau, Sergio se clava, lanza de dos, es cortito. Pau, sin embargo, se la queda, se la entrega Ricky, de nuevo Pau. Posteando Pau, a ver a quién puede asistir desde ahí, qué buen dos contra uno le han hecho. Aún así se la dio a Llull, falla, carga el rebote Pau, la va a levantar, ¡sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Pau Gasol! Sí, señor, qué manera de luchar, qué ejemplo de coraje. Y... Ahí ven la acción anterior de Pau, al final acabó cayendo dentro. Lo celebró como si hubiera sido una canasta decisiva, con ese grito característico. Lleva Ricky, 4-7, 4-3, juega Marc por fuera. Sergio Llull, con él Fournier, bloquea Marc, dobla para el pick and roll, lanza Marc, falla, pero hay falta de Van Sant Poirier, tercera de Francia en este cuarto, tercera, las tres, del pivot galo. Bueno, y España, España recomponiéndose, como bien has dicho tú, consiguiendo forzar acciones y sacar faltas. Esta es la tercera de los franceses, ya equilibramos las fuerzas ahí. Y luego a base de veteranía, la veteranía de Llull, la veteranía evidentemente de Marc, pues poco a poco las cosas vuelven a su sitio y conseguimos ventaja en el marcador. Ahora Gasol puede ampliar de nuevo el margen, se anota los dos tiros libres, volveremos al sitio en el que estábamos. Después de los dos primeros cuartos, a los seis de diferencia para la selección española. La charlan amigablemente, Nando de Coló, Enrique Rubio, se ríe Enrique, no sé qué le estará contando de Coló. Mientras lo que le está contando Scariolo a Rudi es algún ajuste de lo que hay que hacer. Sí, algún detalle táctico. Exacto. Mientras Marc lanza el segundo y también lo anota, 4-9-4-3. Vuelve a tener seis de margen las selecciones. Clave en este tercer cuarto de España. Ahí ven a Fournier penetrando, buen manotazo al balón de Pau. La transición es para Garuba, se la deja Riqui, que le pone un poquito de pausa, se clava, lanza de tres y la enchufa. Bueno... Dejar la bandeja, dos puntos que necesitaba España porque estábamos atascados los últimos tres minutos. Recibe Fola ahí, vaya gorro le acaba de poner Pau. Para acercarse en el marcador, yo creo que los cambios ahora son aceptados. Sergio le está dando un aire dinámico al equipo y Pau que no para. Que no para, él siempre está atento al juego, rebote en ataque y ganaste. Anotó Pau Gasol, subido del equipo galo. Se clava a Fournier, lanza de tres, este podía hacer pupa, llega Cornelí pero no consigue completar. Y al final el rebote se lo quedó a Rudi, que va a jugar en estático para España. La tiene de nuevo Rudi, de momento no encuentra en al base. Dobla para Marc. Bueno, como no tiene pase, lanzó de tres y anotó, claro que sí. ¡Triple Gasol! Pues como tú bien decías, José, el otro triple podía habernos hecho mucha pupa. Se había vencido, pero un jugador francés se lo impidió con falta.